Todo lo bebí, nada me calmó la sed Ya tomé el barril, aún sigo sediento Todo lo comí, sigo usando hueso y piel Ya probé el festín, pero sigo entiendo Lo siento, no entiendo Me quiero, alegre de ganar, si el cuerpo ahora no pierdo Soy náutrabo en el mar, y en la tierra tomo paro de caminar Del mar que voy, llegando a ninguna parte estoy Soy un gran héroe espacial, perdido en el espacio sideral Rindido a los estilos y sentí hoy aquí para allá Ya fumé tu piel, ya fumé tu sexo en mí Ya sentí la sed, un mundo en el desierto Ya morí, nací, y olvidé lo que viví Supe la verdad, hoy ya no la recuerdo Soy náutrabo en el mar, y en la tierra tomo paro de caminar Del mar que voy, llegando a ninguna parte estoy Soy un gran héroe espacial, perdido en el espacio sideral Rindido a los sentidos y sentí hoy Rindido a los sentidos y sentí hoy aquí para allá Lo siento, no entiendo, no deseo que cumplir, defiantando deseo, ¡ay sí! Soy un ángel ojo en el mar, y en piedra en mi ropa no hay caminar, perdón, no voy llegando a ninguna parte, estoy. Soy un ángel o espacial, perdido en el espacio sideral, perdón, no sé qué decirlo, sé qué decirlo, voy aquí para allá. Soy un ángel ojo en el mar, y en piedra en mi ropa no hay caminar, perdón, no voy llegando a ninguna parte, estoy. Un colineaje espacial, rendido en el espacio sideral Rendido a los sentidos, sentido hoy de aquí para atrás